Bueno pues, estamos acá en vivo, realizamos el programa de medicina naturista, estoy hablando con Laurita, bueno pues, realizamos el programa de medicina naturista a mi estilo doctor Antonio Chávez, es día 2 de agosto, estamos comenzando, este mes muy bien, super bien aquí en su consultorio naturista, en esas instalaciones en vivo y transmitiendo a través de 920 de amplitud modulada, 920 de amplitud modulada, de lunes a viernes de 11 a 12 del día y los sábados de 12 del día a la 1 de la tarde, miren, tenemos un producto herbolario, 2 son 12, yo se los voy a recomendar, que no son curas milagrosas, vamos a esto, no los anunciamos como curas milagrosas, sino los productos herbolarios que te van a ayudar en el enfermo renal, en el enfermo nefrópata, ok, y no podemos decir que son milagrosos porque estaríamos cayendo en una mentira y tarde que temprano le quédese a uno la nariz de Pinocho por estar anunciando algo que es milagroso, algo que es milagroso, que es obra de Dios, no, no si, no, si, 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 porque las curaciones, pero, pero acá viene el problema, cuando viene aquel que dice que cura la insuficiencia renal con un producto herbolario, y que no te dialices, ese hombre te va a matar, ese hombre te va a matar, miren, tenemos un producto herbolario que se llama arándano, combinado con el pignogenol, arándano combinado con el pignogenol, el arándano es un fruto, el pignogenol es el principio activo de la corteza del pino silvestre, pino marítimo, mande, bueno, que ahorita viene para seguir aquí, ayudándome con estos rollos, porque luego surgen curas milagrosas, que te anuncian para que las compres, pero eso no es cierto, no es cierto, se los digo yo que llevo 35 años viendo enfermos, y he visto a Juan, si miran cuantos he visto en radio, que llegan acá a Puebla, y se anuncian que la cura milagrosa, que los imanes, que el bioscane, y que no se cuantos rollos, que nada tiene de escane, porque un escaneo solamente lo tiene la nave estelar Enterprise, en donde producen, en donde producen un aso humínico, donde escanean las naves Klingon, y las naves vulcanes, y de los romulanos, ahora, ¿cómo te van a escanear con una computadora, si esa computadora no, tu cuerpo no lo pasan a través de un aso de luz humínico, en donde van escaneando tal cerebro, los parásitos y los microbios, eso es imposible, no es escaneo, es robateo, por computadora, miren, les mejor les menciono, mi producto herbolario, arándano con pinogenol, acá está arándano, ahí está el fruto del arándano, ahí está el pinogenol, ahí está el arándano, ahí está el pinogenol, ¿para qué sirve? Sirven los necrópatas, vamos con nuestra insuficiencia renal, para ayudar a mejorar la función renal, nosotros tenemos casos de enfermos, y aquí tenemos expedientes, miren, acá se los mostramos, para que vean, la gente que nos ve, nos ve a través de YouTube, la gente que nos ve acá, vean, están los expedientes, en cada expediente anotamos la cantidad de creatinina que tiene en sangre, y la depuración de creatinina, que es un estudio que se hace, donde se recolecta la orina de 24 horas, y el paciente nos trae al inicio de esto, después de un mes de tratamiento naturalista, se vuelve a hacer la depuración de creatinina, y se ve claramente como aumenta la cantidad de orina que produce el enfermo nefropata, o que tiene insuficiencia renal, como bajan los niveles de creatinina en sangre, de manera notable, y también, como se elimina la creatinina a través de la orina, ese es el estudio llamado depuración de creatinina de 24 horas, que nosotros como médico, te vamos a enviar, si tú tienes una insuficiencia renal, y te lo demostramos con laboratorios, demostramos que sirve nuestro sistema naturista, para el tratamiento, prevención y control de la enfermedad renal, porque acá te damos una lista de alimentos, y también una receta, en donde va descrito lo que puedes desayunar, comer y cenar, durante el proceso que tú estés en tratamiento con nosotros, ya si después lo suspendes, pues ya es rollo tuyo, ya es problema tuyo, tú sabrás a lo que te atienes. Tenemos nuestro producto arándalo con el Pignogenol, marca Doctor Antonio Chávez, verifica que tenga mi fotografía, te la envío a cualquier parte de México, la nacional, comunícate al 01-22-22-48-88-93, 01-22-22-48-88-93, costo 400 pesos, pero es un producto arbolario que te va a durar para 3 meses, 3 meses con 10 días, 3 meses con 10 días, fíjate nada más, está bien, 3 meses con 10 días, te cuesta 400 pesos, ven a ver, háblanos al 22-25-47-22-89, pídelo en mi tienda naturista de Cholula, calle 7, Norte, Norte, Número 7, a la vuelta del Antiguo Cerezo, calle 7, Norte, Número 7, a la vuelta del Antiguo Cerezo, teléfono 247-1330, Doctor Antonio Chávez, así nada más. Ahora, tengo también otro producto hermolario, se llama unotropina. La unotropina es un producto maravilloso en el sentido de que te quita el mal de orina. A veces ustedes no quieren tomar fármacos para el control del ardor al orinar en una etapa aguda, vamos a hablar de una infección aguda del riñón, donde de repente te va a arder al orinar, vas a orinar a la taza del baño y te quedas sentado un rato más porque te quedan ganas de seguir haciendo pipí y la orina le sale caliente, ¿verdad Susi? La orina le sale caliente, eso es, eso le llaman disuria, en medicina se le llama disuria, ¿ok? Ahora, la orina sale roja, tú ya estás sangrando. Tenemos este producto hermolario que se llama urotropina, marca Doctor Antonio Chávez. Todo tiene mi fotografía, todo tiene mi nombre, para que no se equivoque, no te vendan otra cosa que no sea eso. La Doctora Susi le está poniendo ahí la urotropina, obsérvela bien, urotropina es de color azul, te va a quitar el ardor y las molestias urinarias y en las personas mayores de 60 años, mayores de 60 años, rápidamente les quita el dolor en la vejiga, la vejiga está acá. El ardor. El ardor vesical. A ver, Susanita, por favor. Es que se me acaba. Les quita el ardor, les quita las ganas de estar precisamente esa urgencia urinaria, de estar urinarla cada ratito. Y bueno, acuérdense que hay un amor que les deja, que sirve para lo mismo, que les deja el color naranja. A ver. La urotropina, bueno, no es color azul, no les quita, digo, no les mancha para nada. Pero sí, sí es importante, en verdad, que funciona rápidamente. Enseguida quita el ardor, quita la molestia, la urgencia urinaria y es buenísimo. Les parece que hoy, hoy este día se las vamos a dar, ay no, oye, por favor, no. Vamos a, vamos a, la tienda, la pueden ustedes comprar aquí, y la pueden comprar ustedes ahí en Chulura, en la 7, en la 7, a media cuadra del Cherezo. También recuerden ustedes que tenemos más, también recuerden ustedes que tenemos más productos, más productos, más productos que pueden ustedes, ay Dios mío, que pueden ustedes comprar, que nosotros tenemos de venta aquí, aquí en Puebla. Búscanos, estamos ubicados en Puebla junto a Plaza de los Gallos, junto a Plaza de los Gallos, estamos en, no, ahora sí que a un posado de Plaza de los Gallos hay una placita que tiene un, este, una jardinera en medio y al fondo está la tienda de la turista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. Hablar de suficiencia renal no nada más es eso de que existe un producto que la quita, no es cierto, eso son mentiras, ni el rintintintintín, ni el té de rintintintín, ni el ni las tabletas de rintintintín, no existe nada, nada de rintintintín, no existe nada, nada de eso, es una gran mentira, esa es la que diferencia un recetador, como siempre digo yo, de un médico. Hay una condición, cuando los riñones dejan de, como ya el doctor lo dijo a un principio, cuando los riñones dejan de funcionar completamente, empiezan a fallar, deja de trabajar lo suficiente y empieza a acumular toxina, bueno pues resulta que ahí es cuando vienen los problemas de insuficiencia renal, las causas, las causas pueden ser muchas y eso lo hemos visto, la mayoría de, de, de esto falla el riñón, bueno porque es un daño permanente que se van haciendo en los pacientes diabéticos, pero también hay otras causas, el doctor hablaba de la hipertrofia, hablábamos también de la hipertensión arterial, la hipertensión arterial conlleva también a desarrollar problemas de, de insuficiencia renal o glomerulonefritis o infecciones renales mal cuidadas que migran, migran hacia el riñón, no es aquello de que si te aguantan las ganas de orinar te va a dar insuficiencia renal, no es cierto, eso no es cierto, son muchas las causas, eso es lo de menos, eso es lo que te va a dar nada más esa infección a nivel de la vejiga y a nivel de los ureteros, no es ureteres, ureteres no es, es ureteros, el término correcto desde el punto de vista médico es ureteros, no, ureteres, ureteres no es, es los ureteros cuando pasa esto, bueno pues entonces resulta que hay una colonia de bacterias que proliferan, así que en estado normal, bueno pues no pasa nada, baja no, pero resulta que ahí es donde funciona la uretropina, también las tabletas R, también tenemos las tabletas R, es un compuesto de plantas que su acciones son bactericidas y diuréticas, o sea va a eliminar toda esa orina que tenemos ahí y son bactericidas y bacteriostáticas, también tenemos el extracto R2 que es buenísimo para eso, recuerden que nosotros manejamos desde hace mucho tiempo, al igual que cuando tenemos una gran cantidad de calcio y no lo podemos, uratos y ácido úrico que también es una causa por la cual se puede dañar el riñón, bueno tiende a formarse cálculos en los riñones, entonces que vamos a hacer, bueno pues tenemos el extracto R o R1 que es especial para eliminar las piedras de los riñones, vamos a evitar esta falla renal crónica en la última etapa que es la más severa, aquí es lo que el doctor le comentaba, que bueno pues a veces para conservar la vida el paciente tiene que verse en la necesidad de dializarse y hemodializarse, una es lavado peritoneal, el otro es lavar la sangre a través de un catéter que les ponen un poquito más, así que más arriba, para poder, ahora sí para poder este, conservar una calidad de vida adecuada, entonces la diabetes es la causa más común de la insuficiencia renal, la presión arterial mal controlada es la segunda causa más común de insuficiencia renal y bueno pues ya les decía yo que las enfermedades autoinmunes como el lupus y bueno existe algo que se llama la nefropatía IgA también y bueno enfermedades genéticas de las cuales hablaba como es la enfermedad renal poliquística que tenemos paciente pero aún así tenemos pacientes con insuficiencia renal donde no ha aumentado los niveles de creatinina y donde hemos conservado la función renal maravillosamente, este ejemplo lo tenemos en una pacientita de Oaxaca, Guille si nos está escuchando su hija, ella es fiel testigo de la gran evolución que tiene su mami referente a esta enfermedad que nosotros hemos tratado con éxito y que bueno pues estamos retardando retardando lo más que se pueda y si no es durante muchos años el problema de una diálisis ¿no? También el síndrome nefrótico y los problemas constantes de vías urinarias y hay que las infecciones repetitivas de vías urinarias pueden ser causa de que el riñón bueno empiece a fallar pero esto es con los años ¿eh? con los años, suficiencia renal aguda nadie quiere tenerla empiezas por una infección y de repente en días se te hace una insuficiencia renal aguda entonces los riñones pueden dejar de funcionar de repente en menos de dos días ya valimos en menos de dos días ya valimos, este tipo de falla es la que decía que se llama insuficiencia renal aguda o falla renal aguda entonces esto es ¿saben en donde falla esto? cuando te da insuficiencia renal en fase aguda y hay que idealizarte a la de ya, ahí si ya nos están esperando cuando hay un ataque al corazón en el uso ilegal de las drogas aquella personita que es un habitual consumista de drogas resulta que puede caer en falla renal por este motivo ¿sí? eso es una de las grandes consecuencias la medicina es el no trabajar de peso no hay suficiente flujo de sangre en los riñones, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que rápido tratarlo y en problemas de vías urinarias como hace muchos años conocí que esa santa mujer que fue su esposa anda por ahí, esa que es un joven, que es sagrada mujer que anda por ahí dándolas, entonces esa mujer dándolas gracias porque su esposo cayó en una infección renal, en poquitos días cayó en infeciencia renal aguda y bueno por, no por negligencia, ahí quiero que es ignorancia, falleció un muchacho muy joven a los 28 años o sea sacrosanta mujer que por ahí Dios la ilumine entonces bueno, recuerden que ustedes estemos ubicados aquí en Boulevard Norte Junta Plaza Los Gallos, el teléfono 248-8893 y allá en Cholula 7 Norte Número 7 a media cuadra del Cerezo creo que vamos a una pausa ¿verdad? a ver que hora es, son 7, si ya te pasé ya te pasé, vamos a una pausa y regresamos anda por ahí dándolas, pues sí esta media se convirtió en su corte